Sus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo son? Bien, están bien. Son muchachos buenos, muy de casa. Siempre con amigos que van a la casa. ¿Cómo te ven ellos? ¿Cómo te dicen que te ven? Dicen que soy linda. Cuando yo soy, he sido así como, ay, perdóname, creo que no he sido una buena mamá porque no he hecho esto. No, me han dicho que no, que no me preocupes. Como que jugamos mucho, hacemos muchas bromas, ¿no? También, incluso, como muy al estilo veracruzano, creo que tenemos un poquito ese humor. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.